que siempre va a estar eternamente al lado de uno, así que simplemente con todo el amor, con todo el corazón, ojalá les guste, disfrútelo. Remedio para mi dolor, cuando te necesito siempre estás presente, mi mundo se transforma al oír tu voz, así fueron las cosas desde que era un niño, a cada interrogante tu palabra al fin, me daba una respuesta sabia, tu luz me iluminaba el alma, y no existían dudas para mí, mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar, mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. A veces me parece que te sobra un brazo, para abrigar a todos en tu corazón, te multiplicas tanto sin medir el paso, en vez de una sola, tú eres un millón. Yo tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor. La que se baja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con amor, mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar, mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. Mamá, 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 es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar, mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. Amén. 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 Gracias por ver el video.